Todo se puede hackear, hasta las personas. Ahorita regreso, translocando. Ahorita regreso, translocando. Díganme el plan que si se meten en problemas, yo los rescato. Puede que necesite esto después. Hasta luego. No. 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 Puede que necesite esto después No, 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 no No, 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 no ¡Mi habilidad máxima está lista! ¡Mi habilidad máxima está lista! Ahorita regreso... ...translocando. ¡Nerfea esto! ¡Nerfea esto! ¡Te tengo en la mira! ¡Puedo hacer esto con los ojos cerrados! ¡Te tengo en la mira! ¡Puedo hacer esto con los ojos! Intentémoslo otra vez. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta luego! ¡No! 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 Estoy en racha! Baliza en su lugar. ¡Hasta luego! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 La jugada de la partida La jugada de la partida